a nuestra tercera sesión y también cierre de la primera semana de nuestro curso, ¿no? Ya solamente nos queda una semana más, que es la próxima semana y ya culminamos el curso. Y vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy. Permítanme, por favor, un segundito mientras abro nuestro material, ¿ok? Que nos había quedado pendiente unos temitas de nuestra anterior sesión, ¿verdad? Pero lo bueno es que de esos temitas que nos había quedado pendientes de nuestra anterior sesión, vamos a poder complementarlos hoy día con esta sesión, ¿ok? Así que en un momentito vamos a aperturar nuestro material de nuestra segunda sesión, es decir, de la sesión anterior que nos quedó pendiente y vamos a iniciar a trabajar de frente con el material que tenemos para esta tercera sesión. Como repito, lo bueno es que la información que nos quedó pendiente la vamos a poder complementar muy bien con el tema que tenemos el día de hoy, ¿ok? A ver, permítanme, por favor, un segundito mientras habilito nuestro material. A ver, un segundito, por favor, les pido, a ver, a ver, a ver, no quiero confundirme de material. A ver, sí, acá está. Y listo, ahora sí, ya le voy a poder compartir la pantalla. A ver, a ver. Uy, no comparte. A ver, otra vez voy a volver a intentar. Ah, perfecto, ahora sí. Perfecto. Y muy bien, y hoy día tenemos nuestra sesión número tres en la que vamos a tocar también un tema de importancia para la comunidad, para el asistente de gerencia, en el que vamos a ver lo que es la comunicación efectiva y la relación con los stakeholders, ¿ok? Y para eso vamos a empezar a ver cuáles son los objetivos de nuestra sesión. El día de hoy vamos a ver lo que son habilidades de comunicación interpersonal, ¿ok? Es decir, habilidades de comunicación que nos van a permitir poder socializar adecuadamente en el mundo laboral, específicamente para los asistentes de gerencia. Vamos a ver también lo que es la redacción profesional y la comunicación escrita y la relación con stakeholders, tanto internos como externos, ¿ok? Estos son los temas que tenemos para el día de hoy. Y como vemos, vamos a iniciar con nuestro primer tema, que son las habilidades de comunicación interpersonal, ¿ok? Y aquí vamos a ver, ¿no? Cuando ya hablamos de habilidades de comunicación, estamos hablando netamente sobre las formas de comunicación que tenemos, ¿ok? Por lo general vamos a ver, vamos a ver a grandes rasgos porque sabemos que hay muchas formas de comunicarse, pero a grandes rasgos vamos a poder, aquí vamos a poder apreciar la comunicación verbal y la comunicación no verbal efectiva, ¿ok? Y si arrancamos de la importancia de la comunicación verbal para los asistentes de gerencia, ¿ok? Primero que nada, la comunicación verbal es una habilidad más importante que tiene que desarrollar no solamente el asistente de gerencia, ¿ok? Sino también cualquier persona que va a elaborar en un mundo o en un entorno organizacional. Cuando hablamos de un entorno organizacional, nos referimos a un entorno en el que va a tener que tener relación sí o sí con otras personas, necesita aprender a comunicarse de manera adecuada, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver, este, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Que el rol, este, como lo mencionamos, ¿no? En el rol, en uno de los roles fundamentales del asistente de gerencia, tiene que haber habilidades de comunicación interpersonal. Estas van a ser cruciales para el éxito y la construcción también de relaciones sólidas, porque en eso se destaca el asistente de gerencia. O mejor dicho, el área de gerencia, una de sus principales funciones es poder construir o establecer, este, relaciones y alianzas estratégicas sólidas. Y el asistente de gerencia también tiene que ver, tiene o tiene que apoyar, ¿no? Con estas construcciones de relaciones o de alianzas estratégicas, ¿no? Y acá, por ejemplo, vemos algunos, algunos, algunos aspectos clave que nos van a ayudar a mejorar nuestra comunicación verbal, ¿no? Empezamos uno, nos dice, por la claridad, ¿ok? El momento, sobre todo nosotros, ¿con quién vamos a tener una comunicación directa? Con muchos, con, ya sea con proveedores, con clientes, con muchas personas en realidad, pero con quien más vamos a tener la comunicación así, directa, directa, va a ser directamente con nuestro gerente, ¿no? Que es para él con quien estamos trabajando y a quien estamos brindando nuestro soporte, nuestro auxilio, ¿no? Por eso, o nuestra asistencia, por eso, por eso, puesto de asistente administrativo. Y lo más importante en el momento de comunicarse con nuestro gerente va a ser la claridad primero, ¿no? Que es, este, expresar las ideas de manera, de manera clara, concisa, ¿no? Y organizada también, ¿ok? Básicamente esto nos dice en decir las cosas de manera directa, ¿ok? De lo que es la realidad, evitar disfrazar las situaciones o evitar, este, minimizar asuntos. A veces también, este, o a veces tenemos que dar noticias que pueden, que pueden ser chocantes, un poquito fuertes al gerente, tenemos que encontrar la forma más conciso de, o la forma más clara de poder decirle, ¿no? Este, por eso también, eso nos va a ayudar a, a dominar el arte de transmitir información de manera clara. A veces es un poquito, ¿ok? Es un poquito difícil poder transmitir la información precisa que queremos dar, tanto en las conversaciones cara a cara, incluso también como en las conversaciones escritas, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces sobrepensamos las situaciones o de repente, este, suponemos la, la recepción que la otra persona va a tener con el mensaje. Y no es bueno eso, con eso está bien que tú de repente te pongas a pensar en las emociones o cómo puede tomar la otra persona un mensaje, pero tú no puedes suponer, ¿ok? Sino que más, lo único que tú puedes hacer es ser lo más asertivo y respetuoso, el dar la información clara, más no disfrazar. Y es algo que seguramente a muchos nos ha pasado, ¿no? Que vamos a seguir un ratito del entorno laboral del asistente. Pongámonos en un punto personal para que se pueda entender la importancia de la información clara. Algunas veces de repente nos ha pasado que tenemos que dar, este, una noticia o tenemos que dar, este, alguna información o algo que sabemos que de repente a la otra persona no le va a gustar o no le va a agradar o se va a poner triste o se va a enojar o le va a chocar o lo va a tomar a mal. Y muchas veces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos cambiado un poquito la información, ¿no? Hemos, este, de repente sido un poquito más optimistas de lo que, de lo, de lo normal o, o por último, ¿no? Hemos preferido no decir las cosas y eso no es correcto, ¿ok? Expresar las maneras, expresar información clara, ¿ok? Es un arte que, es un arte que lo que te, lo que tú tienes que aprender es a decir las cosas de frente sin herir a la persona, sin hacer que se sienta mal, ¿ok? O también respetando la emoción que la persona quiera sentir en ese momento. Eso es algo que también el asistente debe dominar. También hablamos, si hablamos de claridad, tenemos que hablar de concisión, ¿no? Que también nos dice, evita la información irrelevante y enfócate en lo esencial, ¿ok? La concisión nos ayuda a no irnos por las ramas, por así decir, ¿ok? Sino darle información concreta que tenemos que dar. A veces, este, siempre lo hemos dicho, en el entorno laboral el tiempo es dinero, ¿ok? Es una frase que muchas veces van a escuchar y que es muy cierta, ¿ok? Y que minutos más o minutos menos pueden marcar una diferencia en cualquier proceso. A veces no sabemos dar un mensaje con cito y vamos a veces por las ramas, ¿ok? O de repente damos información que no es importante o no es relevante en ese momento, ¿ok? Para transmitir el mensaje. Entonces, evitemos un poco ello y de cualquier información que querramos dar, hay que extraer todo lo ambiguo o la información que no es necesaria o que por el contrario puede resultar confusa y quedarnos solamente con la esencia del mensaje. La precisión también, ¿ok? Utilizar el lenguaje, como mencionamos hace un momento, preciso de lo que queremos dar y evitar ambigüedades, ¿ok? Evita información, nuevamente repetimos, que no es relevante, ¿ok? Evita esa información irrelevante para el mensaje que quieras dar y la persuasión, ¿ok? La persuasión que también la podemos entender como la adaptación, ¿ok? Al momento en el que nos vamos a comunicar tenemos que adaptar nuestro lenguaje, ¿ok? Al nivel de comprensión que tiene la audiencia, ¿ok? Básicamente, este, no todas las personas tienen ni el mismo conocimiento, ni el mismo nivel educativo, ni el mismo dominio de ciertas ramas o de otras, no. Entonces, por lo tanto, cuando tú te comunicas, primero que nada, antes de comunicarte, por lo menos de manera verbal, es decir, de hablar ante una audiencia o con una persona o algo o alguien, tú tienes que analizar primero quién es tu audiencia o quién es tu receptor. Es lo primero que tú tienes que hacer, tienes que estudiar, más que estudiar, ¿no? Tienes que por lo menos que conocer, como acá lo dice, ¿no? Este, el nivel de comprensión que va a tener la persona con la que vas a hablar y de acuerdo a ese nivel tú tienes que hablarle, ¿no? Por ejemplo, este, para poner este ejemplo, ¿ok? Supongamos que, vamos, ya, un ejemplo sencillo, ¿ok? En construcción civil, por ejemplo, el personal obrero, el personal que se encarga de la construcción, el personal que pone manos a la obra, todo ello. Ellos dominan, por ejemplo, un lenguaje muy técnico, ¿no? Porque ellos tienen nombre para, de repente, este, determinados, determinados tipos de pintura, determinados tipos, este, de, de, de brochas incluso, ¿no? Este, de mezcla de material, este, de insumos que utilizan. Ellos manejan un lenguaje muy técnico. ¿Qué pasa si es que viene el obrero de construcción civil? Y me explica una situación con el lenguaje técnico que ellos utilizan y yo, por ejemplo, yo, de repente, no tengo conocimiento de ello. Va a ser muy complicado que yo pueda entender. O por el contrario, cada, cada, cada tecnicismo que diga este obrero me va a tener que explicar lo que está diciendo y vamos a caer en ambigüedades. Ya no vamos a caer en la claridad, ni la condición, ni la persuasión, sino que vamos a, vamos a caer, este, cada rato en explicaciones necesarias, ¿no? Cuando lo que este obrero, sabiendo de que yo no domino el lenguaje técnico que él utiliza, él tendrá que adaptar el lenguaje a uno mucho más sencillo que yo pueda entender, ¿no? Por ejemplo, en vez de decirme, este, en vez de decirme de repente, este, el nombre técnico que le dan a una bolsa de yeso, de repente, me tendrá que decir así, ¿no? La bolsita de yeso. Entonces, para que yo pueda entender mejor. En ese caso, ¿no? O de repente también por otro lado, uno como asistente de gerencia va a dominar cierto secreto profesional, va a dominar cierta información, este, ya sea económica, ya sea de, ya sea de determinadas áreas. Y si tú vas y, por ejemplo, te refieres con esos tecnicitos a tu, a un trabajador al cual estás delegando alguna tarea, es muy probable que no te entienda. Entonces, utilizar la persuasión, que es la adaptación de nuestro lenguaje para que la otra persona nos pueda entender. Recuerda que si hay algún, que si hay algo que destaque en la comunicación verbal, tanto en la verbal como en la escrita, sobre todo en ámbitos organizacionales, tiene que destacar la simpleza al momento de hablar, ¿ok? La simpleza. ¿A qué nos referimos con simpleza, ok? O con simplicidad. ¿A qué tienes que utilizar un lenguaje sencillo, un lenguaje simple, universal de preferencia, que todos puedan entender. La misión de la comunicación es transmitir el mensaje, ¿ok? Y la manera más fácil de transmitir un mensaje es utilizar un lenguaje simple. La misión de la comunicación no es impresionar de repente con tu léxico, ¿ok? O no es generar un impacto de admiración o un impacto poético con el léxico que tú puedas estar utilizando. Esa, por ejemplo, es la misión de la poesía, es la misión de la música, es la misión de repente también de la proja. Esa es la misión de ellos, ¿no? Generar un impacto, generar admiración, generar un deleite. Más la comunicación no tiene esa misión como principal objetivo. Su principal objetivo es transmitir la información y la mejor manera en la que podemos hacer es utilizar el lenguaje más sencillo que tengamos, ¿ok? Y también, y acá también nos dice, cuida la pronunciación, el tono de voz y la fluidez al hablar, ¿ok? Procura de que la forma en la cual te empiezas a comunicar sea lo más sencillo, sea también, este, con una pronunciación, una vocalización que se pueda entender, ¿ok? El tono de voz también adaptable a la persona con la que vas a hablar, al tono de la información que vas a dar, ¿ok? Y también, este, al lugar o al momento en el que te encuentres, ¿ok? Siempre cuida el tono de voz. A veces hay información que requiere mucha serenidad para poder transmitir, hay información que requiere un poco, una actitud de repente un poco más enérgica de tu parte, ¿ok? Y todo eso va a depender de tu tono de voz, ¿ok? Y si vemos, y si seguimos viendo habilidades de comunicación interpersonal, vamos a ver también las habilidades de comunicación no verbal efectiva. Porque, este, la que existe, así como la comunicación verbal es el arte que utilizamos para poder hablar con la otra persona, la comunicación verbal, lo que es no verbal. Por lo contrario, es utilizar otras herramientas que tengamos a nuestra mano para poder llegar a esta misma finalidad que es la transición de la información. Ahora, la comunicación no verbal complementa muchas veces a la comunicación verbal para poder dar un mensaje, un mensaje mucho más globalizado y un mensaje más completo, ¿ok? Y de qué nos habla la comunicación no verbal. Nos menciona algunos aspectos, algunos aspectos, perdón, como, este, el contacto visual, por ejemplo, ¿ok? Y que nos dice que cuando estamos hablando con una persona o estamos escuchando a una persona, debemos mantener un contacto visual constante para demostrar interés y atención en esa persona, ¿ok? Muy aparte de que es una falta de respeto no mirar a alguien cuando te está hablando, ¿ok? El hecho de que tú tengas la mirada puesta en otro lado, ¿ok? O que no puedas mantener un contacto visual con esa persona, también puede demostrar ciertos, este, ciertas interpretaciones por parte de la otra persona, como podría ser de tu parte desinterés o de tu parte, este, temor o vergüenza o timidez o de repente, este, que algo oculta, ¿no? De hecho, de hecho nosotros nos damos cuenta, ¿no? Este, esto por lo general de esta comunicación no verbal, incluso suele ser mucho más fuerte en los niños que en los adultos, ¿ok? ¿Por qué? Porque los adultos hemos, a medida que vamos creciendo, aprendemos muy bien a fingir, ¿ok? Los adultos aprendemos muy bien a tapar emociones, a fingir emociones, algo que los niños están, los niños cuando son pequeños, ellos todavía no desarrollan este, entre comillas, vamos a llamarlo antes de fingir, ¿no? Ellos incluso, este, un niño, lo que su, lo que su, su boca calla, su cuerpo grita, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces un niño, cuando, cuando tú vas y le preguntas, ¿cómo te fue en el colegio? Y te dice, sí, bien mamá, todo bien, ¿no? Pero vemos que su mirada está perdida hacia otro lado, no sabemos de que algo ha pasado con ese niño. O a veces cuando le, cuando estamos conversando con el niño y el niño pierde contacto visual con nosotros, ahí podemos suponer que nos está esquivando información o nos está mintiendo, ¿ok? Y eso lo sabemos por el simple contacto visual o por el lenguaje corporal que tienen, este, que vamos a tocar ahora, ¿no? O por el contacto visual, en este caso, que tienen los niños, ¿no? Entonces, así, como muchas, así como los niños tienen, tienen, este, muy, por así decir, muy a flor de piel, ¿no? Este, la, lo que nos transmiten con el contacto visual, los adultos también lo tenemos, ¿ok? Solamente que cada uno no nos damos cuenta de lo que transmite nuestro contacto visual. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con otra persona no miramos nuestros propios ojos, en cambio a las otras personas sí. Entonces, por eso es importante que tú mantengas este contacto visual, que no solamente es una, no solamente es un acto de respeto, también denota por tu parte interés, denota por tu parte seguridad, haces ver a la otra persona, ¿ok? Que estás ahí presente. También nuestro lenguaje corporal, ¿ok? Que, por ejemplo, acá nos hablan de dominar el lenguaje corporal utilizando gestos abiertos, ¿ok? Un contacto visual también adecuado, una postura erguida también para poder transmitir confianza, apertura, credibilidad, ¿ok? Utilizar gestos que transmitan esta, de hecho, en los gestos, ¿no? Que tú utilizas en tu, en tu rostro, das mucha información sobre el mensaje que estás transmitiendo. Porque el mensaje puede ser uno solo, ¿ok? El mensaje puede ser de repente, este, hoy día, hoy día viene el gerente. ¿Ok? Este puede ser el mensaje. Si lo leemos de manera neutra, dice, hoy viene el gerente. Pero de acuerdo a la expresión facial que tú tengas, este mensaje puede tomar un sentido completamente diferente. Si tú pones un rostro de preocupación y dices, hoy viene el gerente, significa que es una situación de angustia, significa que la llegada del gerente es una situación que nos tiene que causar a todos preocupación o angustia. Si tú pones un rostro de felicidad y acompañas también con un tono de voz, si tú tienes una sonrisa de oreja a oreja y dices, hoy viene el gerente, ¿ok? Significa que es una situación de algarabilla, una situación feliz, ¿no? De que está llegando el gerente. Si tú pones un rostro molesto, que es decir, si tus gestos son molestos, ¿ok? Y tú mencionas la misma frase, hoy viene el gerente, significa de que es una situación molesta, una situación crítica. Y todo eso lo transmite netamente por tu comunicación gestual, ¿no? Por tu lenguaje corporal. Y por eso esto nos invita a utilizar gestos abiertos. ¿A qué nos referimos con gestos abiertos? Gestos que no cierren la comunicación a un solo sentido, por así decir. Por ejemplo, ¿cuáles son los gestos abiertos? Abiertos. Un rostro de serenidad o de calma o de paciencia o una media sonrisa, ¿ok? O de repente este, claro, una media sonrisa. Esto es un gesto abierto. ¿Por qué? Porque le estás dando chance a la otra persona de que él pueda decidir cuál va a ser el tono de la información o el tono de la comunicación. Si va a ser preocupante, si va a ser tranquila, si va a ser alegre. Pero tú, al utilizar este gesto, por así decir, casi neutro, tú le das a la otra persona el chance de que él pueda, de que él pueda determinar cuál va a ser el ritmo de su comunicación. Utilizar gestos cerrados es cuando tú ya, a través de tu comunicación gestual, tú ya defines el ritmo de la, o la emoción de la comunicación, ¿ok? Lo cual no es adecuado. Por lo, ojo, este tipo de comunicación solamente debe ser aplicada cuando estemos trabajando en el puesto, o cuando estemos en el puesto de trabajo, ¿no? Como asistentes de gerencia. Porque si es que hablamos de comunicación social, familiar, comunicación, este, psicológica, por ejemplo, va a ser totalmente diferente la información que estamos dando. La información que damos es únicamente para el asistente de gerencia. ¿Ok? También, por otro lado, hablamos precisamente, ya que estamos hablando de la comunicación, del lenguaje corporal, de la expresión facial también, ¿no? Sonreír y mantener siempre una expresión facial positiva. Eso también va a ayudar a aperturar más el mensaje y el tono de voz. Y aunque estamos hablando de comunicación no verbal, también es importante que manejemos, tanto en la comunicación no verbal, los tonos de voz que vayan acorde, ¿ok? Que vayan acorde a la expresión facial que estamos dando. Tú no puedes tener un rostro serio, un rostro molesto y tener un tono de voz contento. Eso va a causar, este, incomodidad y también confusión a la otra persona. ¿Ok? Y recuerda también, el tono de voz siempre tiene que ser modulado. Tiene que expresar amabilidad y seguridad, ¿no? No por gritar, no por levantar la voz, significa que tienes más poder o más autoridad, o lo contrario, ¿no? No por de repente tomar actitudes, un tono de voz sumiso, significa de que eres más asequible o más abierto, ¿ok? El tono de voz siempre tiene que demostrar amabilidad y seguridad, ¿no? Y también acá nos menciona, presta atención a las expresiones, este, a las expresiones faciales y al lenguaje corporal de tus interlocutores, ¿ok? Y de hecho, tú puedes obtener mucha más información del mensaje mirando a tu interlocutor que escuchando incluso, ¿ok? Nuevamente repetimos, a veces, este, el, la voz, las palabras de una persona pueden decir una cosa, pero la sensación más sincera la vamos a sentir en el lenguaje corporal que nos esté presentando la otra, la otra parte o la otra persona, ¿no? Y ya que estamos hablando todavía de la comunicación interpersonal, también tenemos que hablar de la comunicación asertiva. ¿Y qué significa ser asertivos en la comunicación? Significa poder ser respetuosos, ¿ok? Y que nosotros, en el puesto de asistente de gerencia, definitivamente esto no es una opción, ¿ok? Definitivamente tenemos que ser respetuosos en la comunicación que tengamos tanto con el gerente como con otras personas que requieran interacción con nosotros, ¿ok? Bajo ningún motivo, ni ninguna circunstancia, ni siquiera, este, bajo ninguna justificación, podemos perder asertividad en la comunicación. ¿Por qué? Perder asertividad significa comunicarnos de manera violenta o de manera irrespetuosa. Y si el asistente de gerencia empieza a tener ese tipo de comunicación, ¿ok? Primero que nada, con su gerente, supongamos, ya no puedes trabajar como asistente de gerencia. ¿Por qué? Porque has cruzado una línea que no se debe cruzar, ¿ok? Has partido una línea de respeto en la cual tú, como asistente, ya no vas a poder ser útil, por así decir, o de beneficio para tu gerente. Y peor aún, si es que lo haces con otras personas ajenas a la empresa, ¿no? Como clientes, proveedores, o también, ¿no? Con otros compañeros de trabajo, ¿ok? Peor aún. ¿Por qué? Porque la imagen que tú proyectas es la imagen directamente de la gerencia, ¿ok? Y si tú utilizas comunicación violenta e irrespetuosa, a quien estás haciendo quedar también indirectamente, como con actitudes violentas o irrespetuosas, es a la gerencia de tu empresa y, por lo tanto, también la imagen corporativa. Así que tú, como asistente de gerencia, tienes que también ser una fuente de respeto y de ejemplo para el resto de la empresa en general, ¿ok? Tú cargas con esa responsabilidad en tus hombros, que no solamente representas a un área o un jefe, ni siquiera a ti mismo, sino que estás representando directamente a la gerencia de la empresa y, por ende, a toda la empresa, la imagen corporativa, ¿ok? Y para todos los trabajadores tú tienes que ser fuente de ejemplo y de respeto. Y la comunicación asertiva es eso, poder comunicarnos con respeto hacia las otras personas. ¿Y cuáles son algunas habilidades que nos van a ayudar a mejorar nuestra comunicación asertiva en el ámbito laboral? ¿Ok? Primero, expresa de manera clara, directa y honesta tus ideas, opiniones y necesidades que tú tengas, ¿no? Siempre la expresión de las ideas claras, directas, ¿ok? Siempre tienen que ser respetuosas, sin llegar a ser ni agresivos ni pasivos. Tampoco no crean que la comunicación pasiva es asertiva, ¿ok? No, la comunicación con respeto es la comunicación asertiva. No tienes que ser agresivo ni pasivo para poder transmitir alguna información. Supongamos que quieres ir a pedir a un área, supongamos que tú, como asistente de gerencia, estás yendo a las diferentes áreas a pedir el reporte del trabajo mensual de las diferentes áreas, porque tu gerente necesita esa información. ¿Ok? Si tú vas de repente al área de recursos humanos y vas con un estilo de comunicación agresivo, amenazante, ¿no? A decir, o me das hoy día el reporte o te atiendes a las consecuencias, ¿ok? Pero necesito así, ya, ya el reporte lo necesito, ¿ok? Estás provocando conflictos internos, estás faltando el respeto, ¿ok? Estás haciendo quedar mal directamente tu gerencia, no es lo adecuado. Pero si también vas de una forma pasiva, dices, por favor, les ruego, ¿será posible que me puedan dar el informe? No te hace caso nadie. Por favor, nuevamente, o sea, si quieren yo regreso más tarde, ustedes díganme. Tampoco estás generando el respeto que se necesita para poder trabajar en estas áreas. ¿Ok? Entonces, recuerda, siempre tienes que ir en un tono, este, en un tono, claro, directo, respetuoso, amable, pero también con seguridad para poder transmitir la información. Por otro lado, también nos habla de poder defenderlo, defender los propios derechos e intereses sin ser agresivo, ¿ok? Defiende tus derechos e intereses, básicamente ni siquiera son solo tuyos, sino los de tu área y los de tu empresa, ¿ok? Los de tu gerencia. Defiende los derechos e intereses de tu gerencia de manera asertiva, ¿ok? No permitas que otros los vulneren, ¿ok? Y de hecho, eso es lo que puede generar la comunicación pasiva también, ¿ok? Que otras personas puedan pasar por encima de lo que se, de las necesidades o de las instrucciones que se ve, o que vulneren ese derecho o que pierdas autoridad, ¿ok? Y la mejor manera de evitar perder autoridad es no optar por la comunicación pasiva. Así como también la mejor manera de recuperar autoridad es con la comunicación asertiva y segura, más nunca con la comunicación agresiva. También por acá nos dice, este, saber escuchar y considerar el punto de vista o los puntos de vista de los demás. Escucha activamente la opinión que tienen los demás, incluso cuando estos puedan diferir o ser diferentes a las que tú tienes, ¿ok? También acá entra mucho el tema de negociación, ¿ok? Busca puntos en común y soluciones colaborativas, ¿ok? Si bien es cierto, este, hay, por ejemplo, la persona que trabaja en la asistencia de gerencia tiene que ser un líder porque está trabajando con un líder, ¿no? Y el líder cuando busca un asistente busca otro líder para que pueda hacer el apoyo. Y si bien es cierto, existe lo que es el liderazgo democrático, que es precisamente esto, ¿no? Poder escuchar de más opiniones, ¿ok? Poder buscar puntos en común y soluciones colaborativas, que eso es lo que se busca. También existe el estilo de liderazgo autocrático, ¿ok? O autoritario, en el que el líder, en el que el líder dispone de las decisiones que ha tomado y espera que el grupo de trabajo se adapte a ellos, ¿ok? Entonces, también existe ese estilo de liderazgo, pero recuerda, ¿no? Que el estilo de liderazgo autócrata únicamente se utiliza en situaciones de emergencia o situaciones en las que el líder decide algo para el bien común. Entonces, en ambas, en ambas, este, cuando te toque ser un líder democrático, aprende a escuchar, a negociar y a trabajar en colaboración. Y cuando te toques ser un líder autocrático, aprende a hacer prevalecer las disposiciones que tú estás dando, pero de manera asertiva, en un entorno de respeto. ¿No? También por acá nos habla de negociar y llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos. Que nos habla de manejar las críticas y objeciones también con profesionalismo, ¿ok? Este, definitivamente, cuando, y eso incluso lo va a vivir más el gerente que el asistente de gerencia, pero también va a repercutir, también va a chocar sobre el asistente de gerencia, ¿ok? Pero más que todo esto lo chocan, por ejemplo, los que ya, los que logran liderazgo de sus áreas o los que son los encargados como los jefes, supervisores e incluso también el propio gerente, ¿ok? El manejo de críticas y objeciones, ¿ok? Cuando, incluso hay un dicho que dice, ¿no? Cuando uno está avanzando es porque, es cuando llegan más las críticas. Y siempre van a haber personas que no van a estar de acuerdo con las decisiones que toman. O van a haber personas que van a criticar las opciones que das o personas, o mismo, o mismo, ¿no? Dentro del entorno laboral, compañeros de trabajo que no están de acuerdo con la gestión que tú estás haciendo, ¿ok? Lo importante cuando, cuando llegan, cuando llega ese tipo de, ese tipo de conflictos, porque estos son conflictos, ¿ok? Lo primero que tiene que ser la persona que, entre comillas, está siendo afectada o atacada, es no tomarse nada personal, ¿ok? No te tomes como que están hablando de ti como persona, ¿ok? No, porque básicamente, el que se toma algo personal, guía en esta situación, ¿ok? Lo que tenemos que buscar, o lo que tenemos que buscar en este momento, es primero mantener la calma, ¿ok? Mantener la calma y tratar de comprender la perspectiva que tiene la otra persona. La persona que, entre comillas, está criticando o que incluso lo puede sentir como ataque. Antes de juzgar o antes de, incluso, ¿no? De, de asimilar o de tomarlo como un ataque, primero debes ponerte a pensar cuál debe ser tu perspectiva o su razón de pensar de esa manera, ¿ok? Pero, y de ahí de repente puedes encontrar algún punto que te ayuda como crecimiento, ¿ok? Y en esta parte también, acá hay, acá hay una, acá hay una parte muy curiosa en la que tiene que trabajar el asistente de gerencia con su gerente. Como estamos mencionando, esto, por ejemplo, este manejo de críticas, por ejemplo, o objeciones, van a impactar directamente con el gerente. Y una de las tareas del asistente es poder, este, ayudar a su gerente a mantener la calma en estas situaciones, ¿ok? Es poder ayudar al gerente a abrir las perspectivas que pueden tener las otras personas. Es poder apoyar o guiar a su gerente a que no tome esto a manera personal. Y de hecho, hay muchas decisiones empresariales, ¿ok? Que a veces se toman por una mala asesoría por parte del asistente. Recuerda que también nuestra función es asesorar. Por ejemplo, yo soy asistente y me entero que, yo soy asistente de gerencia y me entero que los trabajadores están hablando mal, están criticando, están objetando, o están burlando de alguna decisión que ha tomado el gerente. ¿Cuál debe ser mi actitud en ese momento? Porque yo como asistente y que tengo más contacto con el resto de trabajadores que el propio gerente, es muy probable que yo primero me entere antes que el gerente, ¿no? ¿Y cuál debe ser mi actitud en ese momento? Tengo varios caminos. Si yo tomo el camino de mejor no digo nada, me callo, ya en algún momento se calmarán, en algún momento esos problemas me tirarán, o ya, bueno, ya no me compete, ¿no? Y simplemente me callo, hago oídos sordos y no digo nada, en algún momento esto va a llegar a oídos del gerente. ¿Ok? Va a llegar a oídos del gerente y va a ser peor que el gerente se entere por otras fuentes que no hayas sido tú. ¿Ok? Puede resultar más chocante, o puede incluso hasta culparte a ti, ¿no? Entonces, por otro lado, y si tú vas y le manifiestas, esta opción no la tomo. Si tú vas y le manifiestas a tu gerente, están hablando mal de usted, se están burlando, qué mal usted que este gerente que hace todo pensando en los trabajadores, ¿no? Qué pena que se estén comportando así. Yo aquí usted los debería castigar, ¿no? Debería reprender a uno para que el resto aprenda de repente. ¿Qué estoy haciendo? Estoy actuando de manera cizañosa. ¿Ok? Y eso tampoco va a ayudar a mi gerente. ¿Por qué? Porque ante mi asesoría, que por el contrario, ¿no? En vez de aplacar el fuego, estoy poniendo más leña al fuego, puede tomar decisiones que no sean las correctas. En este caso, mi rol como gerente debe ser a primera mano informar de lo sucedido, tratar de mantener la calma, ¿ok? Buscar, este, buscar comprender las perspectivas de los demás, y si es que hay algo en lo que se puede mejorar, tratar de hacerlo. ¿Ok? Eso también va a ser una tarea del gerente, ¿no? Y precisamente, ¿no? Ya que estamos hablando de los conflictos, también vamos a hablar de la resolución de conflictos. ¿Cómo debemos manejar la resolución de conflictos? Primero que nada, los problemas va a ser algo permanente dentro de una, dentro de una, de una empresa o de una entidad, ¿ok? Y esto va a ser algo de todos los días, en general. ¿Ok? Los, los, de hecho, una, una entidad que no enfrenta problemas, que no enfrenta conflictos, es una entidad que está estancada, que no está avanzando. ¿Ok? Y cuando nos llegue el conflicto, lo primero que deberíamos saber es identificar el problema. ¿Ok? Lo primero que deberíamos saber nosotros es identificar cuál es el problema. Recuerda que el problema y el conflicto no son lo mismo. El conflicto suele ser ya la consecuencia que ha traído el problema, más el problema es lo que me genera conflictos y lo que tengo que solucionar. ¿Ok? Entonces, resolver el conflicto no es lo mismo que resolver el problema. Resolver el conflicto podríamos decir que es aplacar una situación momentánea. Resolver el problema es matar esta situación y que nunca más se pueda volver a, nunca más se pueda volver a surgir ello, ¿no? Un pequeño ejemplo, les pongo para, para la diferencia de conflicto y problema. Voy y me encuentro que, este, me encuentro que dos trabajadores están discutiendo entre ellos. ¿Ok? Este, que un jefe y un, vamos a poner esto, las dos secretarias, dos secretarias de diferentes áreas están discutiendo entre ellas. ¿Ok? Están, están levantando la voz, están de repente reclamándose cosas. No, mi conflicto es ese, que en ese momento tengo dos trabajadores que están, están teniendo una pelea. Ese es mi conflicto. Resolver el conflicto es agarrar y decir, ya, pare, no pueden estar discutiendo así, pídele disculpas, pídele disculpas, listo, dense la mano, cada uno a su trabajo y que no se repita. Ahí resolviste el conflicto, pero no resolviste el problema. Resolver el problema, resolver el problema es agarrar y decir, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué se dio este conflicto? ¿Por qué la recriminas? ¿Por qué le, por qué le respondes? ¿Ok? Y averiguar, ¿no? Llegar hasta la, hasta la raíz del, hasta la raíz del problema, donde encontramos el por qué se inició este conflicto, resolvemos ese problema y estas dos secretarias en este caso ya no van a volver a discutir, porque el problema ya se solucionó. Entonces, lo primero, cuando tenemos un conflicto, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el problema y las diferentes perspectivas y después buscar soluciones creativas que puedan satisfacer las necesidades de todas las partes que estén involucradas en este problema. ¿Ok? Ahora, recuerda, los problemas que tú vas a afrontar en el área de gerencia normalmente no van a ser problemas directos contigo, sino que van a ser problemas de tu gerente con otras personas o con otras áreas, o va a ser un problema del área de gerencia con otra, con otra área, con otra empresa, ¿ok? No van a ser directamente problemas tuyos, ¿no? También van a haber problemas tuyos generados por ti o en los que se vulnera, en los que se vulnera a ti, pero por lo que verán los conflictos, que los problemas y conflictos que van a surgir son de tu área. Y tú como asistente lo que tienes que hacer es actuar como mediador en las situaciones de conflictos, ya sea entre diferentes departamentos o entre diferentes colegas que tengas, ¿ok? Lo que tú tienes que hacer siempre es promover el diálogo, comprensión y buscar soluciones y buscar soluciones de beneficio mutuo, ¿ok? Por eso también acá menciona comunicarse de manera efectiva durante el proceso de la resolución de conflictos. La única manera en la que se puede resolver un conflicto es a través de la comunicación. No hay otra manera, no existe otra forma de poder resolver un problema que no sea a través de la comunicación. Esas famosas frases que dicen, este, deja que pase el tiempo, el tiempo pone todo en su lugar, el tiempo soluciona todo, totalmente falso. El tiempo lo único que hace es que nos vayamos olvidando de lo que pasó, ¿ok? O que de repente le vayamos restando la importancia, pero jamás el tiempo ni la distancia ni el silencio soluciona. Lo único que soluciona es la comunicación, el diálogo. Y es lo que tú tienes que buscar como asistente de gerencia ante cualquier conflicto promover el diálogo, ¿ok? Facilita la comunicación entre las partes involucradas. Crea un ambiente seguro y respetuoso para poder encontrar la rápida resolución de este conflicto. Mantente siempre con una actitud positiva y colaborativa, también nos dice acá, ¿ok? El hecho de estar buscando una solución tiene que hacer que tú tengas actitud positiva y colaborativa, listo, para poder aplicar técnicas de negociación que puedan alcanzar buenos acuerdos, ¿ok? La actitud también tiene que ser neutral e imparcial. Incluso, ¿no? Si tú te das cuenta que de repente el error es de tu gerente o del área de gerencia, tienes que hacerlo saber. Ahí viene comunicación asertiva. No puedes disfrazar las cosas, ¿ok? Y también, este, y también acá nos dice, ¿no? Este, evitar tomar partido de repente por suerte situaciones que no sean correctas, ¿ok? Y siempre trata de emitir un juicio de valor. Siempre procura que tu voz ante tu gerente sea de consejero, ¿ok? Y un consejero te aconseja, no lo que a ti te conviene, te aconseja lo que es correcto y beneficioso para la situación en la que te encuentres, ¿ok? Y seguimos hablando todavía de habilidades de comunicación interpersonal y aquí vamos a ver algunas técnicas de escucha activa y de empatía, ¿ok? Aquí vamos a ver técnicas de escucha activa y de empatía y vamos a empezar a hablar un poquito sobre la escucha activa porque hasta ahora lo que hemos estado mencionando mucho ha sido sobre cómo te tienes que comunicar adecuadamente, ¿no? Ya sea en tu ámbito verbal, no verbal, ya sea la forma en la que tienes que hacerlo de manera asertiva, ¿ok? En todos esos aspectos ya tienes que, ya uno más o menos ya sabe cómo es la forma en la que tiene que comunicarse, ¿ok? Ahora, por otro lado, ahora también vamos a ver cómo tienes que ser un buen oyente porque cuando hablamos de comunicación efectiva tienes que cumplir con ambos roles, ser un buen emisor y también ser un buen receptor y como asistente de gerencia va a ser indispensable, ¿ok? Va a ser indispensable para ti trabajar en tus habilidades de escucha activa ya que no solamente tienes que escuchar a tu gerente, tienes que escuchar también al resto del equipo de trabajo, a todos los colaboradores de tu empresa, a personas externas, ¿ok? Con las que tu empresa tenga un trato directo y para ello necesitas trabajar tu escucha activa. Y algunas técnicas de escucha activa. Empezamos primero acá por, este, prestar atención plena a lo que, a lo que la otra persona está, está diciendo, ¿ok? Ahí dice, a lo, a lo, a la otra, ahí hay una mala redacción, ¿ok? Prestar una atención plena a la otra persona que, que está, que está hablando que, o lo que te está diciendo, ¿ok? Evita distraerte, ¿ok? No te distraigas, ¿ok? Evitar la distracción, ¿ok? Tanto verbalmente como, como en tu lenguaje, como en tu lenguaje no verbal. ¿A qué nos referimos con eso? Muchas veces cuando tú, seguramente les ha pasado a ellos, ¿no? Que muchas veces tú estás hablando sobre un, le estás hablando a una persona sobre un tema y de pronto esta persona sacó otro tema de la nada, ¿ok? Cambió y, y, y empezó a hablar de otra cosa, ¿ok? Esa es una, es una distracción verbal, por ejemplo. O a veces también, está de repente, este, estás conversando de repente con alguien, estás en, estás, este, estás contando sobre una situación y la otra persona te dice, este, ay, este, ay, ay, me olvidé que tenía que hacer, esto, sigue, sigue, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Uno, que mentalmente no está contigo, mentalmente no te está prestando atención y también que verbalmente está generando, este, distracción, ¿ok? Entonces tú evita, evita hacer eso, no presta atención a lo que te dice la otra persona y, 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 no, evita las distracciones también. Evita interrumpir o formular, este, o formular juicios prematuros también, ¿ok? Este, mientras que la otra persona está hablando, lógicamente nosotros vamos a formar un juicio de lo que la otra persona nos está diciendo, ¿ok? Ahora, lo importante es que tú, este, eh, primero que nada, termines de escuchar toda la información para que tú recién puedas emitir algún juicio, alguna opinión, alguna, alguna posición, ¿ok? Evita que de repente estar a mitad de la información y tú ya establecer de repente, primero que nada, interrumpir o establecer un juicio sin haber escuchado todo, ¿ok? Por eso también hablamos de escuchar plenamente a la otra persona. Demuestra un interés y comprensión a través de los gestos y expresiones faciales, ¿ok? Es decir, este, demuestra un interés genuino a lo que te está diciendo la otra persona. El contacto visual te ayuda a ello. Tus gestos también, ¿ok? Es lógicamente, si la otra persona te da una información alegre, tus gestos también deben ser alegres. Si la otra persona te da una información triste, tus gestos también deben, deben, este, expresar tristeza o deben expresar, este, acongojamientos de repente, ¿ok? O también, este, si la otra persona te da una información de preocupación, tu rosa también debe, este, debe estar alineado a este nivel de preocupación, ¿no? Y también, este, una forma de, de, de hacer, una forma de demostrar interés es que puedas realizar preguntas aclaratorias o parafrasear lo que has escuchado para que puedas asegurar la comprensión y que eso es muy importante. Eso ya no es una cuestión de respeto hacia la otra persona, es una cuestión de entendimiento del mensaje. Tú, como asistente de gerencia, no te puedes quedar con, con un entendimiento ambiguo, ¿o no? O de repente, si es que te dan un mensaje y no te quedó claro, no te puedes quedar de repente con, supongo que será así, ¿no? O creo que me quiso decir esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa información tú la vas a transmitir directamente a tu gerente. Entonces, tú no puedes llegar con información ambigua o información que supones, tú tienes que llegar con la información clara, ¿ok? Y la escucha activa es para eso, es para poder obtener la información clara. Y de ser necesario, realiza las preguntas de lo que no te ha quedado claro. O parafrasea, repite la misma información, pero con otras palabras para buscar el consentimiento, ¿no? Si, por ejemplo, te dicen, este, mañana nos vemos a las 3, ¿ok? O mañana nos vemos en el restaurante a las 3. Y a ti te queda la duda. Mañana la reunión va a ser dentro del restaurante, o sea, ¿van a estar en una mesa del restaurante o se van a encontrar en el restaurante? No lo entiendo, ¿ok? Tú no puedes ir con esa información ambigua donde tu gerente, tú tienes que aclarar en ese momento y decir, por ejemplo, ¿qué es parafrasear? Agarrar y decir, ok, entonces mañana a las 3 de la tarde dentro del restaurante, ¿no? Y ahí te aclararán. Ahí te dirán, sí, claro, ¿no? Dentro del restaurante. O te rectificarán. Te dirán, no, 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 en la puerta del restaurante. De ahí ya vemos dónde vamos. ¿Ok? Entonces, y ya, ahora sí ya tienes la información clara y precisa. ¿Ok? Entonces, a veces cuando la información llega un poquito ambigua, es tu trabajo de escucha activa, hacer las preguntas y el parafraseo correspondiente para clarificar esta información. Y por eso acá nos dicen, ¿no? Parafrasear y resumir lo que has escuchado para poder asegurar su comprensión. ¿Ok? Y para eso estamos hablando también de que evites los prematuros, permite que la otra persona hable y se exprese clara y libremente sin las interrupciones. ¿Ok? Es muy difícil ser buenos escuchantes. ¿Ok? De hecho, ¿no? Es más fácil poder desarrollar habilidades para poder comunicarnos o ser emisores correctos que poder desarrollar las habilidades para poder ser receptores adecuados. Es más difícil aprender a escuchar que aprender a hablar. Eso nos pasa a todos. Pero como asistentes, nuestra función se va a basar mucho más en saber escuchar que en saber expresar. Entonces, esto es lo primero que nosotros deberíamos de desarrollar para poder ejercer adecuadamente la asistencia de la gerencia. ¿Ok? Poder, este, parafrasear y poder parafrasear, resumir, poder demostrar interés, comprensión, utilizar nuestros gestos de expresión espacial, evitar las interrupciones y estar siempre atentos a lo que nos dice la otra persona. Por aquí también, ay, por allá, ay, me está faltando por acá. Ah, ya, ah, perdón, está todo bien. Y la empatía también. ¿Ok? La empatía, muchas veces cuando hemos descrito la empatía, la hemos visto como este valor o esta virtud de poder ponerte en el lugar de la otra persona. ¿Ok? Muchas veces nos han hablado de la empatía como ponte a pensar en lo que siente la otra persona, ¿no? O imagínate lo que está pasando la otra persona. Y que sí, la empatía es eso. Pero cuando hablamos de temas de comunicación, ¿ok? La empatía va un poquito más allá de ponerte en el lugar de la otra persona. La empatía nos va a ayudar a construir relaciones sólidas. Y, por ejemplo, nosotros que vamos a trabajar mano a mano con nuestro gerente, va a ser necesario poder construir estas relaciones, por lo menos esta relación sólida con nuestro gerente. ¿Ok? Nosotros tenemos que tener una relación mano a mano con nuestro gerente. Tenemos que tener los pensamientos, los objetivos, las ideas alineados ambos por el mismo camino. El día que tu gerente y tú, sus pensamientos se dividirán, el día que tú y tu gerente ya no tengan la misma ambición, ni los mismos objetivos, ni la misma visión, ese es el momento en el cual uno de los dos debe dar un paso al costado de esta relación. En este caso, ¿quién tendrías que ser? Tendrías que ser tú, ¿no? Porque el gerente no va a dejar el puesto por el asistente, ¿no? Vamos a ser muy sinceros en ello. La relación que, de hecho, a diferencia de otras asistencias administrativas que hay en la empresa, ¿ok? La diferencia con la asistencia de gerencia es que eres un asistente ejecutivo y que vas a trabajar directamente, eres un cargo de confianza y que vas a trabajar directamente con tu gerente, ¿ok? Y el día en el que tú y tu gerente ya no tengan este engagement entre ambos, ya no van a poder trabajar de manera efectiva, ¿ok? Y eso es algo que va a depender mucho del asistente de gerencia que estas situaciones no lleguen a darse, ¿no? Son casi, casi como podemos hacer incluso la comparación o la analogía como si fuese un matrimonio, ¿no? Un matrimonio cuando el esposo y la esposa ya no están en el mismo camino, cuando su visión ya no es la misma, cuando sus metas a futuro ya no es con un futuro juntos, es una relación que ya no debe, que ya no debe seguir, ¿ok? Entonces es igual y la empatía, por el contrario, nos ayuda a poder construir esta relación sólida, que si bien es cierto, vamos a pasar por diferentes conflictos, vamos a tener diferencias de ideas, nuestros objetivos van a seguir siendo los mismos y todo va a poder llegar a una solución. ¿Y cómo debemos trabajar con la empatía, no? Me dice uno, me dice acá uno, ponte en el lugar del otro y comprende sus sentimientos y perspectivas. Ponte en el lugar de tu interlocutor, ¿para qué? Para que puedas comprender sus emociones, perspectivas y motivaciones. La empatía no es algo que puede partir solo de una de las partes al momento de comunicarte, ¿ok? Es decir, somos mi querente y yo. La empatía aquí nos va a ayudar a construir una relación sólida si la empatía parte de ambos lados. Es decir, si la empatía parte de mí hacia mi querente como de mi querente hacia mí, ¿ok? Si la empatía parte desde estos dos bandos, vamos a poder tener una relación sólida, ¿ok? Y otro aspecto, muestra sensibilidad y compasión a los demás, ¿ok? Incluso cuando no comparta sus opiniones o experiencias. ¿Qué puede pasar en realidad? Y no solamente con tu gerente, puede pasar con un proveedor, puede pasar con un cliente, puede pasar con una persona con la cual tenemos que tener una comunicación estratégica, ¿ok? Puede pasar que las opiniones, las experiencias o las expectativas no sean las mismas, ¿ok? Y perfecto, no todos somos iguales, todos tenemos diferencia de opinión. Pero la empatía está en la sensibilidad que vas a presentar, incluso esta compasión, podríamos decir, ¿ok? En la sensibilidad y compasión que vas a mostrar al no tratar de imponer tus ideas, sino al tratar de ceder para llegar a un punto en común. Validar las emociones de la otra persona, como lo mencionamos acá, incluso nuevamente, si es que no estás de acuerdo con ellos, ¿ok? Valida las emociones, haciendo saber que comprendes y respetas sus sentimientos, ¿ok? No necesariamente todo tiene que ser compartido, pero sí todo tiene que ser comprendido, ¿ok? Y eso también nos ayuda a establecer relaciones mucho más, relaciones laborales más sólidas. Evita emitir opiniones o consejos que no te han pedido, ¿ok? Eso es muy importante para un asistente de gerencia. Que si bien es cierto, tu tarea es de ser asesor, de ser consejero, de poder guiar o de corregir a tu gerente directamente, ¿ok? Que es totalmente válido ello, ¿ok? Esto está perfecto por un lado, pero hay que saber también en qué momento se pide nuestra opinión y en qué momento no. Y no molestarnos por eso, sino comprender la situación desde la perspectiva que tiene la otra persona. La empatía me va a ayudar a ello, ¿ok? No siempre mi opinión va a prevalecer. Y también, en este caso, estamos hablando de mi rol de asistente de gerencia, no de mi rol como persona, pero sí en mi rol de asistente de gerencia, no siempre tu opinión va a ser necesaria, ¿ok? Entonces, hay que también saber en qué momentos yo tengo que dar mi opinión y en qué momentos me tengo que reservar esta opinión. Repito, acá estamos hablando desde el rol de laboral, ¿ok? Desde el rol de asistente de gerencia. Si yo te hablase de repente en un entorno, no lo sé, en un entorno amoroso, por ejemplo, entre tú y tu pareja, ¿ok? Ahí si nunca te vamos a decir, ¿no? Guárdate tus opiniones, resérvate lo que piensas, jamás. Ahí si te vamos a decir, expresa de manera asertiva lo que quieres dar a entender todo ello, ¿no? Pero, como decimos, la comunicación, hay muchos estilos de comunicación y que uno puede llegar a ser muy diferente al otro. Y en este caso también evita emitir consejos, opiniones o consejos no solicitados, tanto hacia tu gerente como a otras personas dentro de la empresa o fuera de ellas. Y muy importante también esto, y eso va a ir un poquito de la mano con la lealtad, que se requiere de nuestro asistente. Si hay una opinión, un comentario, un consejo, una acotación, que no se la diste a tu gerente, tampoco se la des a otras personas. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que mi gerente va a hacer un cambio presupuestal en la empresa y yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo creo que si mi gerente hace eso, va a perjudicar más, o va a perjudicar a la empresa. Más que verificar, va a perjudicar a la empresa. Muy bien. De repente yo quiero dar esta opinión, quiero dar este consejo a mi jefe. Y mi jefe o mi gerente en ese momento me dice, ahorita no, por favor. Ok, déjame, por favor, que yo tome la decisión, o de repente mi gerente me dice, ya tomé esta decisión. Entonces, no es necesario que me des opiniones o consejos. Gracias. Muy bien. Mi gerente de repente no quiso aceptar ni mi opinión, ni mi consejo, o de repente ni siquiera me comunicó e hizo esta actividad. Ok, ¿qué puede pasar? Muy bien. Pero esta opinión que yo tengo de que eso va a perjudicar a la empresa, no se la di a mi gerente tampoco, ¿ok? Con mayor razón no puedo ir a comunicárselos a otras personas, no lo sé. Al jefe de recursos humanos, yo no puedo ir y le puedo decir, el gerente de repente, el jefe de recursos humanos tomó conocimiento de lo que está haciendo el gerente, yo no puedo ir donde este jefe de recursos humanos y decirle, a mí no me parece lo que va a hacer el gerente. Yo creo que está haciendo mal, creo que eso va a perjudicar. A otro trabajador, yo creo de que está mala. Si me pidieran mi opinión, yo le diría al gerente, estás cometiendo un error. A un cliente, ¿no? Bueno, el gerente de lo que está haciendo una mala decisión, yo creo de que se ha equivocado tremendamente. Ok, estás dando tu opinión perfecta, pero eso es deslealtad a tu jefe o a tu área. Y en el momento en el que hay la deslealtad, ya no hay paso atrás. Ok, ya has roto una confianza que no se va a recuperar. Recuerda, la primera persona a la cual tú tienes que comunicar cualquier tipo de información o de opinión que tengas es a tu gerente. Información, opinión, consejo, recomendación que no le hiciste llegar a tu gerente, con menor razón se la puedes dejar, se la puedes hacer llegar a otra persona dentro del área. Ok, y por aquí vamos a empezar. Hasta acá vamos a hacer todo lo que es las habilidades para la comunicación interpersonal que tiene que tener el gerente. Ok, perdón, el asistente de gerencia. Que en realidad el asistente de gerencia va, vamos al más abajito, vamos a ver, pero va a ser la función muchas veces hasta de telefonito, podríamos decir. Ok, en la cual él va a hacer la comunicación directa entre diferentes áreas, entre su propio jefe y todo ello. Y tenemos también que tratar de, tenemos que tratar de mantener una comunicación asertiva, porque como hemos dicho, nosotros somos imagen de ejemplo y de respeto. Y el estilo de comunicación que nosotros manejemos va a ser imitado por el resto de la organización. Y ahora seguimos hablando de comunicación, pero vamos a pasar a hablar un poquito más de la comunicación escrita. Ok, que también es importante dentro de las empresas y también tiene que ser de dominio del asistente de gerencia. Y en este caso vamos a hablar de la redacción profesional y la comunicación escrita. Y esto, como habíamos mencionado, que en el rol fundamental del asistente de gerencia, la comunicación escrita, al igual que su comunicación verbal, tiene que ser clara, concisa, persuasiva, ok, y va a ser esencial para transmitir la información de manera efectiva, tanto para el personal interno como para las personas externas que están involucradas con mi empresa. Ok, ahora, dominar sus habilidades de redacción profesional nos permite poder elaborar documentos impecables, presentaciones impactantes y también poder enviar correos electrónicos que generen un impacto, el impacto que nosotros deseamos a las personas que están, a las personas a las cuales se los estamos enviando, ¿no? Y tenemos varios aspectos clave para poder llegar a una redacción profesional, ¿ok? Y vamos a empezar a ver primero en cuanto al entorno de los correos electrónicos profesionales. Ok, primero que nada, uno, este, utiliza correos profesionales. Tenemos que empezar por ello, ¿ok? ¿Cuáles son los correos o qué es lo que nosotros denominamos como correo profesional? Denominados los correos profesionales, hay veces que las empresas adquieren paquetes, ¿ok? Ya sea a través de Google o a través de Outlook, adquieren paquetes, ¿ok? Para que los trabajadores puedan manejar internamente correos elaborales exclusivos. A veces hemos visto, por ejemplo, correos que pueden ser este, vanyamansilla, arroba, itec.pe, ¿no? Que no dice ni Gmail, ni Outlook, nada. ¿Qué quiere decir? De que en este caso, ITEC ha adquirido uno de esos paquetes de correo profesional y es por eso que el dominio es de ITEC, ¿ok? Entonces, ya nosotros sabemos que la persona que me envíe, que me envíe un correo desde ese correo que es arroba, ITEC.pe, es porque esta persona pertenece o labora en ITEC, en este caso, ¿ok? Entonces, por ese lado, vamos, ok, ok, por ese lado. Ahora, y ahora, de repente tu empresa no ha adquirido todavía estos correos profesionales, ¿ok? De repente, por ahí tu empresa aún no ha adquirido estos paquetes. Muy bien, lo recomendable es que tú, como asistente, básicamente ya como trabajador, o ni siquiera solo como asistente de gerencia, si hay la necesidad interna de que utilicen correos, utiliza un correo creado por ti, pero que también sea un aspecto profesional. No vamos a utilizar el correo que diga este princesita.maria, ¿no? O de repente este superhéroe José, de repente, no, utiliza correos profesionales, correos sencillos, fáciles de redactar, que denoten madurez y profesionalismo. Al momento de enviar correos, ¿ok? Sabemos que tenemos la opción para colocar el asunto. Procura que el asunto sea claro y consistir y que resuma el tema del correo electrónico. El asunto no es extenso, ¿ok? El asunto es básicamente a lo mucho. Cuatro, cinco palabras que resuman lo que dice tu texto, ¿no? Si estás mandando un texto para solicitar un permiso laboral por el día sábado, tu asunto tendrá permiso laboral. Dos palabras. Si estás enviando un texto en el que estás pidiendo que, por favor, te envíen los informes económicos del último año, tu correo, el asunto de tu correo será requerimiento de información. Dos palabras. ¿Ok? También saluda a tu receptor siempre de manera formal y adecuada al contexto. ¿Ok? Recuerda que el correo electrónico, aunque no es un documento, aunque no es un memorándum ni nada de eso, ¿ok? No deja de ser una comunicación formal. Y por lo tanto, el saludo también tiene que ser de manera formal. Expresa tu mensaje de manera clara, concisa, organizada. Trata de utilizar párrafos cortos. Evita oraciones extensas o párrafos extensos. Y si tú ves que de repente la información de tu correo ya es, ya va de por sí, ya va a resultar muy extensa, ¿ok? O ya, o la, este, mil veces envía, este, o envía esa información a través de un documento, más no a través propiamente de un correo. Y es que ya ves que este va a ser muy extenso. De hecho, ¿no? Cuando, desde, desde que ya estamos pidiendo, o desde que la, la información que estamos enviando resulta ser extensa, es porque ya no es un mensaje corto o un mensaje, este, con, con, con poco importancia. sino que de repente este tiene mayor importancia y va a ser mejor que lo hagas a través de un documento. Revisa cuidadosamente la ortografía y gramática y puntuación. Que de hecho, este, en los correos también tenemos la opción, ¿ok? De que automáticamente nos puedan hacer correcciones, correcciones, este, ortográficas, de que nos puedan sugerir, ¿no? Este, cierto, de que nos puedan sugerir este cierto nivel de gramática o de respuesta, ¿ok? O respuestas deseadas, ¿no? Que, aunque nos puedan este también sugerir, agregar o eliminar, pues, signos de puntuación para poder, este, para poder enviar el mensaje más claro, ¿no? Recuerda también que los signos de puntuación son importantes, ya que la ausencia de, por ejemplo, la ausencia de una coma me puede cambiar por completo el, el tono del, o el tono de la información del mensaje que yo quiero dar, ¿ok? Despídete también de manera formal y utiliza una, una firma profesional que incluya datos de contacto, ¿no? Y, a ver, ahorita no. Bueno, yo creo que a ver, si no, para la siguiente sesión vamos a enseñar cómo hacer la firma profesional, ¿ok? Pero, ¿a qué nos referimos con la firma profesional en los correos? Por lo general, cuando trabajamos con los correos electrónicos, por ejemplo, acá, vamos a ver que a veces nos envían correos, por ejemplo, de acá, ¿ok? este, este correo que tengo acá, ¿ok? Porque vamos a ver que por lo general a veces nos envían correos a casa, ¿no? Con información general que nos dan y al final aparece esta firma, este, esta firma virtual. Esto, por ejemplo, se llama firma virtual, ¿ok? ¿Por qué, por qué le denominamos firma virtual, ¿ok? O firma de correo electrónico, porque es como una tarjetita de identificación que llega al final de cada correo que yo sé, ¿no? Que quién me ha enviado este correo, tenemos aquí datos de contacto también, por eso acá nos dicen, ¿no? Tu firma profesional incluya tu nombre, cargo y datos de, y datos de contacto, ¿ok? Esto se recomienda también que los correos podamos implementar estas, podamos implementar estas firmas. A ver, permítanme, quiero ver si desde aquí de repente podemos, a ver, este, podemos trabajar con las, con lo, con las firmas virtuales, a ver, a ver, configuración general, a ver, a ver, a ver, a ver, no, me parece que desde acá, desde aplicativo, no. Igual no hay ningún problema porque en nuestra siguiente sesión les vamos a enseñar a hacer este, les vamos a enseñar a hacer las firmas virtuales, eso preferentemente se tiene que trabajar desde una, desde una computadora, ¿ok? Sí, aquí no lo, no lo vamos a poder hacer, pero igual vamos mostrando, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si a ver de repente aquí encontramos firmas virtuales también, ¿no? Por ejemplo, acá también vemos firmas virtuales, a ver, por acá, firmas virtuales también, también vemos, ¿no? Entonces vemos acá que hay varias que por lo general las empresas siempre se manejan así, ¿no? Con estas firmas virtuales que les vamos a enseñar cómo poder elaborar una firma virtual, ¿ok? Y también este, y también cómo podemos, y cómo podemos colocarla en los correos electrónicos, que de hecho también es muy sencillo, ¿ok? Para poder elaborar nos podemos, este, nos podemos apoyar de herramientas, de herramientas de creación de proyectos, ¿no? Una herramienta muy buena, por ejemplo, es Canva. Si vamos a Canva y nosotros simplemente buscamos una, una, una plantilla de firma de correo electrónico, aquí vamos a encontrar un montón de, un montón de, de firmas que nos pueden ayudar, ¿no? Uno, ya es cuestión de que uno elija la, de que uno elija la firma que más le guste, que más se adapte, básicamente que es lo mínimo que debería de contener una firma para nuestros correos electrónicos. Aquí, por ejemplo, ¿no? Lo mínimo que debería contener una firma es nuestros datos, ¿ok? Bueno, en este caso es de, vamos a, vamos a poner el contrato de una persona. Acá está nuestros datos, el cargo que tenemos en la empresa, que deberíamos de poner asistente de gerencia, nuestros números de contacto, correo, si es que consideramos necesario dirección. Cuando ponemos dirección, normalmente ponemos dirección de la empresa, no es necesario que pongas tu propia dirección, ¿ok? Y si es que tienes algún sitio, alguna página en la que te puedan seguir, también debes colocar, ¿no? Básicamente debe ir eso para que la persona, al momento en que reciba tu contacto, tu correo, sepa de que tú eres la fuente de contacto para ese correo, ¿no? Y como lo mencioné en nuestra siguiente edición, vamos a aprender, vamos a aprender a elaborar esta, vamos a aprender a elaborar estas firmas, ¿ok? Y también ahora vamos a ver por acá la redacción profesional escrita de los memorándums informativos. Y es que por lo general, ¿ok? En el puesto de gerencia, no es que tú vas a, no es que tú vas a enviar memorándums al personal, tu gerente, por lo general, ante la información, ante comunicación, ante reportes que él quiera dar a las diferentes áreas, que por lo general, el gerente trabaja con comunicación descendente, es decir, de arriba hacia abajo. Y como por lo general, él es la cabeza más alta de la empresa, la mayoría de información que va a mandar va a ser descendente, y por lo cual, la mayoría de lo que va a ser, lo que va a mandar por lo general van a ser los memorándums informativos, y que el gerente y que el asistente se encarga de la redacción de estos memorándums, ¿no? Recomendaciones para redactar un memorándum. Uno, elige un formato adecuado para la situación y la audiencia. Por lo general, el formato va a depender mucho del manejo que se tiene en la empresa, ¿ok? O de las plantillas, o ya de, o los formatos que tiene la empresa. Y si es que no lo tuviese, tú puedes escoger un, tú puedes crear un formato que pueda destacar para la gerencia y para la empresa. ¿Dónde lo puedes crear? Ahí también en Canva, donde hemos estado viendo hace un momento, nuestra firma profesional, o también en Word, ¿no? No necesariamente tiene que ser un arte gráfico, pero definitivamente quedaría mejor. También por acá, ¿no? Incluye un encabezado claro que indique el destinatario, la fecha, el remitente, y el asunto, ¿ok? Acá, por ejemplo, tenemos algunos, este, algunos modelos, ¿no? Por ejemplo, acá, mi memorándum, ¿cuál es su encabezado? Para el señor Juan Vázquez Álvarez, ¿no? El otro no se nota muy bien, el otro está muy, 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 muy bajito, ¿no? Para de quien lo está enviando, ¿cuál es el asunto? Es un reemplazo temporal y la fecha, ¿no? Como pueden ver, ya incluye todo ello. Redacta una introducción que represque presente su propósito. Como acá podemos ver, ¿no? Por medio de la presente, comunicamos que usted, a partir del día 16 de mayo hasta el 29 de mayo en curso, reemplazará al señor Mario Pérez en sus funciones, ¿ok? Como se dan cuenta, el memorándum, este, el desarrollo del cuerpo del memorándum es claro, consisto y organizado. No se va por la, no se va mucho por las ramas, ¿no? No agarran y le ponen, por ejemplo, en el memorándum, este, un cordial saludo, esperemos que se encuentre muy bien, tenemos que darle la noticia, ¿no? Tenemos que, o tenemos la alegría o la pena de comunicarse, decirle que, ¿no? Este, que es debido a los asuntos que se dan en la empresa, ¿no? Y que muchas veces quisiéramos evitar, pero son necesarios, no. Acá el memorándum te dice, claro, así lo que te queremos decir, no nos vamos con tanta ambigüedad, ¿ok? Acá nos dice también, incluye, este, este, incluye una conclusión que resuma los puntos claves y mencione las acciones a seguir, ¿ok? Y cierra el memorándum con una frase de cortesía y tu firma, ¿no? Este, por ejemplo, acá, retomando sus funciones como jefe de campo, por la atención a la presente, gracias, atentamente la firma y listo. ¿Se dan cuenta? O sea, el memorándum no es un documento que tiene que tener mucha revisión, no es un documento que tiene que tener mucha demora al momento de redactar. El memorándum busca transmitir información de cualquier tipo, ¿ok? Ya sea llamados de atención, ya sea felicitación, ya sea información que tenemos que transmitir, ya sea de repente cambios urgentes, pero la finalidad del memorándum es que se llega rápido a la persona que se quiere enviar. A diferencia del oficio del informe, por ejemplo, por ejemplo, el oficio, ahí sí tenemos que trabajar un poquito más en ver la redacción, ¿no? Por así decirlo, en embellecer un poquito más el documento con lo que va a decir. Entonces, el memorándum, por ejemplo, acá el oficio, por ejemplo, sí nos toma un poquito más de tiempo, pero el memorándum debe ser así, corto, sencillo, con lo que quiere transmitir y listo, ¿ok? Nada más. ¿Ok? Y por acá vamos a ver la redacción profesional sobre la elaboración de materiales de apoyo. ¿Ok? Muchas veces también el asistente de gerencia, muy aparte de la redacción de documentos y todo ello, también va a tener que elaborar presentaciones para las diferentes actividades que pueda tener su gerente, ¿ok? Y es por eso que el asistente también tiene que tener dominio, ¿ok? De herramientas de arte gráfico, ¿no? ¿Por qué? Porque las presentaciones lo que buscan es ser presentaciones impactantes, ¿no? Al igual que el material de apoyo, que te puedan brindar información clara, que puedan ser visualmente atractivos, ¿ok? Entonces, para ello también tenemos que tener este dominio o este dominio de usar herramientas gráficas, ¿no? Y, por ejemplo, hace un momento les mostraba, ¿no? Hace un momento les mostraba una de estas herramientas que nos puede apoyar, que era Canva, por ejemplo. ¿Ok? Acá en Canva, por ejemplo, ¿qué es lo beneficioso de este programa? Uno, que gran parte de sus herramientas son gratuitas. Tenemos por ahí algunas herramientas que sí requieren un pago adicional, pero puedes trabajar perfectamente con las herramientas gratuitas de Canva, ¿ok? Y puedes generar también materiales de impacto. ¿Qué es lo que te dice cuando tienes que preparar presentaciones? Primero que nada, utiliza una herramienta, ¿ok? Utiliza una herramienta que para ti sea cómoda de utilizar. La herramienta que más se ha visto que hemos utilizado desde que hice las computadoras ha sido la herramienta de Office de PowerPoint, por ejemplo. Que si te sientes cómodo utilizándolo, puedes hacerlo también. No es que sea una herramienta mala, pero si ya es una herramienta un poquito limitada. ¿Por qué? Porque ya te ofrece ciertos diseños, ¿ok? Te limita un poco a que tú mismo tengas que crear o a que tú mismo tengas que personalizar, ¿no? A diferencia de Canva de que es un poquito más dinámico y también en las que tú ya tienes ya plantillas solamente para que puedas trabajar. ¿No? Por ejemplo, aquí vamos a poner acá presentaciones. A ver, presentaciones creativas, por ejemplo. Y acá tú puedes escoger la plantilla que para ti te parezca más. Como pueden ver acá, pueden ser desde plantillas quietas hasta plantillas dinámicas como la que observamos acá, por ejemplo. Esta de acá que se está moviendo, igual la de acá arriba, ¿no? Entonces tú puedes escoger la plantilla, ¿no? Lo que te sugieren primero es que elijas un diseño atractivo y profesional utilizando plantillas de alta calidad. Acá vemos muchas plantillas bonitas, por ejemplo, pero en este caso, ¿ok? Si es que yo para un asistente, para una presentación de un asistente, perdón, de una gerencia general, yo no puedo presentar de repente este tipo, por ejemplo, para una, imagínense que un gerente general vaya a realizar la presentación de algún informe, de algún proyecto de algo y que tenga ese tipo de presentación. Con el corazoncito, los garabatitos, por ejemplo, no es adecuado, ¿ok? Es muy bonito, estamos viendo el arte gráfico, ¿ok? Que es muy bonito, pero no es profesional, ¿ok? Entonces, y acá también, por ejemplo, ¿por qué me salen así? También es porque yo he puesto presentaciones creativas. Si acá ponemos, ¿no? Presentaciones profesionales, acá está, me van a salir plantillas que van a ser mucho más sobrias, como podemos ver acá, mucho más sobrias, mucho más profesionales, incluso, ¿no? Que hasta podemos adaptar a los colores, este, a los colores institucionales que pueda tener una, una empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo simplemente ya voy a hacer cuestión de que yo busque, por ejemplo, esta, ¿no? Dependiendo mucho, por ejemplo, esta es de industria sarioba, pero dependiendo mucho también de la, del tipo de, del tipo de, 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 de información que vamos a dar, ya podemos coger esta que no deja de ser visualmente atractivo, no deja de ser visualmente bonito y me, y me da un enfoque más profesional, ¿no? Al igual que esta, por ejemplo, estamos observando, no deja de ser atractivo, no deja de ser agradable a la vista, pero ya tiene un, ya tiene un, ya tiene este, un diseño más profesional. Utiliza también, me dice, lenguaje claro, conciso y directo en las diapositivas, evitando textos extensos y, o viñetas, ¿no? Y, por ejemplo, acá me vamos a personalizar esta plantilla, por ejemplo, ¿ok? Acá vemos, ¿no? Que estas plantillas me ofrecen, ya las opciones que me ofrecen, no es como para que yo coloque cantidad de texto, ¿no? Sino más que todo, que es lo que busca hacerme, este, mediante imágenes o gráficos, busca que yo pueda transmitir la información de manera mucho más dinámica, que no resulte tedioso a la vista, como pueden ver. Tenemos texto, por supuesto que tenemos texto, pero tenemos el texto necesario, nos apoyamos en gráficos, como pueden ver, nos apoyamos en gráficos, en viñetas, que nos ayudan a entender mejor la información que se pueda estar, este, que se puede estar transmitiendo, ok, también por otro lado me dice, acá me incorpora imágenes, gráficos, videos, de ser necesario, ok, que cambies una herramienta que te ayuda a que tú puedas, este, a que tú puedas desarrollar todo ello, ¿no? y también este, y una vez que tú ya tengas la presentación, que como te das cuenta actualmente tienes tantas herramientas, cambias la más, cambia, podríamos decir que actualmente es la más amigable para poder utilizar, hay muchísimas más, es cuestión de que tú puedas explorar y encuentres con la que te puedas sentir más cómodo, ok, pero una vez que tú ya tengas preparado todo este material, el cual te puedes apoyar, ya vemos que ya no es una tarea difícil o imposible, basta solamente con que tú pases la información general a un, pases la información general a un gráfico mucho más agradable, mucho más, este, mucho más, este, amigable, ok, también te dice que practiques la presentación con anticipación, ok, si es que, o si es que tú vas a ser el encargado de, de exponer esta presentación, practícala con la debida anticipación, si es que es tu gerente el encargado de, 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 de dar esta presentación, entrega el material de apoyo con la debida anticipación y apoya a que tu jefe practique, practique adecuadamente, o tu gerente practique adecuadamente, ok, que lo que tu gerente vaya a decir, excede la mano con el material que has elaborado, recuerda que el material de apoyo, ok, no es un material para leer netamente lo que dice, ok, para el caso mejor pondríamos la lectura y listo, el material de apoyo es ese, ok, es en el cual el, el ponente, o en este caso el gerente, o la persona encargada, se apoya con las ideas básicas que tiene que decir en el material, ok, y expone el resto, ok, ahora el material tiene que contener las ideas claves, pero también tiene que contener la información de relevancia, ok, por ejemplo, yo no podría, voy a exponer este, un, voy a exponer uno, no lo sé, este, un, el cuadro de ganancias, no, tengo que colocar en mi material el cuadro de ganancias, lo más claro que se pueda, y exponerlo de ahí, entonces, el material de apoyo nos sirve para eso, ok, el material de apoyo nos sirve para que la persona que, para que la persona que está con ese rato como ponente, pueda guiarse de este material, y tener la información clave e importante a la mano, ok, y vamos a terminar con esta partecita de lo que es la, la relación con los, con los, con los stakeholders, ok, internos y externos, ¿a quién nosotros denominamos los stakeholders? A todos los involucrados que tenemos en un área o en un proceso, cuando hablamos de la gerencia general, vamos a hablar de que, de que hay muchas personas alrededor que van a estar involucradas en estas funciones, ok, este, es, ¿quiénes son los stakeholders internos? Son aquellos, son nuestros propios trabajadores, las propias personas que están dentro de la empresa, y los stakeholders externos son las, son las personas que están fuera de la empresa, como clientes, proveedores, ok, todos ellos, ok, y qué es lo que me, y qué es lo que, y cómo, cuál es la, la mejor manera de mantener una relación adecuada con los stakeholders, tanto internos como externos, ok, uno definitivamente va a ser a través de la comunicación efectiva entre la gerencia general, y el resto de las diferentes áreas, y aquí es donde el asistente de gerencia tiene que cumplir con dos funciones, uno, ser canal de comunicación con la alta gerencia, y dos, colaborar, y dos, este, ser la colaboración interdepartamental del área. Vamos a ver hasta, vamos a terminar con estos dos cuadritos, cómo es que mi asistente tiene que ser el canal de comunicación. Mi asistente va a servir como enlace efectivo entre la gerencia y los diferentes departamentos de la empresa, ok, mi asistente va a ser el que se va a encargar, va a ser ese enlace de comunicación directa que va a tener la gerencia con el resto de departamentos, mediante el asistente, la gerencia se comunica con el resto de la empresa, el asistente facilita la comunicación ascendente y descendente, él tiene que asegurarse que la información fluya de manera clara y oportuna, mi asistente va a brindar el soporte general, ok, en la preparación de informes, presentaciones y los otros materiales de comunicación como acabamos de ver, ok, mi asistente tiene que anticipar las necesidades de información de la gerencia y de las diferentes áreas, y por lo tanto, su, este, su tarea va a ser proporcional a la información relevante y análisis preciso, y lo que es básicamente todo lo que hemos estado hablando el día de hoy, no, que mi asistente tiene que anticipar la información que va a necesitar su gerencia, y la información que el gerente tiene que enviar a las otras áreas, y esa es parte de su tarea, ser el enlace efectivo de comunicación, y como mi asistente va a hacer la colaboración interdepartamental, él tiene que fomentar la colaboración y el trabajo en equipo entre los diferentes departamentos, como organizando reuniones, facilitar el intercambio de información, promover la resolución de problemas en conjunto, esa va a ser parte, esa va a ser su función, tiene que actuar como mediador en situaciones de conflicto interdepartamental, como promoviendo el diálogo, buscar soluciones consensuadas, ya hemos dicho, no basta solamente con solucionar el conflicto, encontrar el problema, y mediante el diálogo resolverlo, y también tiene que contribuir a la creación de un ambiente de trabajo colaborativo y sinérgico, donde la comunicación y el intercambio de ideas puedan ser constantemente fluidos, que es la sinergia, la sinergia es tú me das y yo te doy, ok, yo te doy y tú me das, eso es básicamente, es un intercambio constante de beneficio para ambos, y el asistente tiene que colaborar, y acá, como nos damos cuenta, cuando hablamos en términos de comunicación, mi asistente no solamente va a trabajar en comunicación directa con el gerente, sino con toda la empresa, y estimados, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, nos queda pendiente solamente estas dos partecitas de la atención al cliente y manejo de quejas, y las relaciones públicas y gestión de la imagen de la empresa, ok, nos queda pendiente esa partecita del tema del día de hoy, y le voy a dar pase a nuestra coordinadora, que tiene información importante para nosotros, muy agradecida con todos ustedes estimados, y felicitarnos por estar concluyendo exitosamente su...